Han habido algunos trends últimamente que revelan una verdad incómoda. Alguien de aquí está teniendo relaciones sexuales salvajes con un hombre que tiene novia. Ya saben, aquello de que las verdaderas píldoras rojas las dan ellas. Y este último trend es... ¡Alguien de aquí! Y sí, alguien de aquí, de las que verás a continuación, te pondrá bien enchufado con la realidad. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela Red Pill. En esta ocasión voy a reaccionar a uno que otro trend de este famoso alguien de aquí, que parece ser que las hace sentir bastante orgullosas por cómo van revelando una verdad de una forma indirecta porque no se dice específicamente de quién se está hablando. Vamos a verlo. Es que es bastante chistoso como al final es como que celebran una victoria increíble. Una de ellas, seguramente la que habló, es la que le va a dar su sonrisa vertical a Peso Pluma, supuestamente. Obviamente Peso Pluma es aquel artista que hoy en día está bastante de moda por sus éxitos últimamente. Gran parte de esa fama se la debe, por ejemplo, a TikTok, donde se viralizó esta canción por la cual se le conoce. Y pues esto evidentemente ante las féminas hace que su valor se eleve. Estatus social, estatus económico, etc. Entonces es como que celebraron una gran victoria. Increíble, increíble, ¿no? Otro premio, otra medalla para ella. Cada artista que ella conoce, que bueno, dudo mucho que así lo sea. Y digo porque cada artista tendrá sus gustos en particular. Es decir que no le puede gustar al 100% de los artistas que ella va a conocer. Aparte queda tu curioso, ella tiene pareja. ¿Cómo es que son casados? Ay, lo peor es que son casados, dice. Alguien de aquí, ¿no? Alguien de aquí. Alguien de aquí se robó dos carritos del éxito. No mames. Esta no me la esperaba, ¿no? Esta es una nueva. Revela una verdad incómoda. Se robó dos carritos de estos de supermercado, ¿no? Increíble. Alguien de aquí tenía una amiga que invitó a su cumpleaños y resultó ser una farfante y venenosa. Vaya. Vaya, vaya. Capaz se está quejando de una de las presentes, ¿no? Qué sororidad. Todo se supo. Todo se supo. Puro veneno. Bueno, hay alguien de aquí que está soltera y lo peor o lo mejor es que no quiere volver con el ex. Lo peor o lo mejor. Celebración, ¿no? Celebración. No puede faltar. Alguien de aquí está soltera, dijo. Es decir, ella misma. Y lo peor o lo mejor, según ella, es que no quiere volver con su ex. La traicionó un poco lo inconsciente porque puede ser para ella que sí quiera volver, pero no puede. Y por eso lo toma como algo peor. Pero después como que recapacitó y dijo, no, lo mejor, porque es mejor estar sola, porque soy empoderada, etcétera, etcétera. ¿No? Todo este discurso que a veces les lava un poco el cerebro. Como hipótesis, ¿no? Estoy hablando. Hay alguien de aquí que la tienen azota. Le quieren dar por todos los huecos, todo el día. Celebración, ¿no? Al final, increíble. Bastante información, igual dio. Alguien de aquí quiere decirle a su pareja que por favor deje de roncar. Esto es lo que estaba mencionando al principio, es decir, ella tiene pareja y quiere decirle que deje de roncar. Y supongo que a través del contenido que acaba de crear, ya sabrá que cada artista que conoce, pues le quiere entrar como el chavo a la torta de jamón. Es decir, que se siente bastante validada y lo celebró como lo celebró hace un rato. Pero sí como que está un poco cansada de los ronquidos de su pareja. Interesante. Hmm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Mora, si no, que roncada. Quizás que lo termina porque ronca. Alguien de aquí está teniendo relaciones sexuales salvajes con un hombre que tiene novia. ¿Y qué hago? ¿Te aplaudo o qué? Increíble. Y lo sé. No falta la celebración. Y la novia es la amiga. Ah, no. Increíble, increíble. Y lo celebran. A ver si entendí. La última es que ella está acostándose con un hombre que tiene novia y que esa novia es una de las amigas de ella. Increíble. Bastante sororidad. Se queja de una de las amigas, pero también por la espalda sí que le está metiendo el puñal. Y es así. Hay una vieja frase rondando en la comunidad de Red Pill que dice Las mujeres prefieren compartir a un hombre exitoso que serle fiel a un hombre mediocre. Cabe aclarar que no en el 100% de los casos. Sí se ha observado bastantes veces. Acá lo acabamos de observar. Pero lo más chistoso es que vaya sororidad, vaya respeto mutuo entre amigas. Y lo chistoso es cómo lo celebran. De repente las seguidoras lo interpretan, las seguidoras de ellas, lo interpretan como algo gracioso, como algo chistoso, como algo que hay que celebrar. El punto es que varias lo interpretarán de esta manera, dando luz verde a este tipo de comportamientos. Que bien pudieran ser inmorales. Y así como habrán mujeres que de repente esto se lo toman como chisme, habrán otras que lo interpreten de manera literal y hay otras que simplemente pasarán de video. Pero que igualmente a través de este trend, llamado una de aquí, están liberando ciertas Red Pills para que quedes bien enchufadito con la realidad. Porque así son algunas mujeres, o así de alguna manera funciona la selección sexual, dependiendo de ese contexto. Si tú por ejemplo eres un hombre que no tiene un suficiente estatus social y económico, para ellas quiero decir, imagínate competir contra peso pluma, con mujeres pensando de esta manera es muy probable que te peguen el cuerno. Me refiero a aquellas mujeres que simplemente piensan con su sonrisa vertical, o que se dejan llevar por este tipo de cosas, y que también aludan a la hipergamia. Son bastantes factores a tener en cuenta. Y así es como algunos trends, gracias a ellas, revelan algunas verdades, bastante incómodas para algunos, quizás no tanto para otros, pero que dejan evidencia que en muchas ocasiones, y cierto tipo de mujeres, se comportan tal cual como están diciendo en el trend. Y que tratan de liberarse un poco de esa culpa a través de una de aquí, sin tener que decir su nombre. Y bueno, también te dejo un par de videos para que estés bien enchufado con la realidad. Espero que te haya gustado este video, si es así por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.